vale ya estamos pues hola y bienvenidos fans de la game soleto estamos aquí en ay dios santo bendito de verdad estoy haciendo esto no se por bien porque podría estar jugando cualquier otra cosa y tengo muchos muchos juegos pendientes como para estar dedicando el tiempo al insuter pero es lo que toca es lo que toca vamos a darle al insuter claramente a la campaña 2 porque efectivamente había más campañas que pero creo que no habían salido en aquel momento vamos a darle la nueva campaña campaña 2 vale dificultad casi me lo pondría fácil para olvidarme de mierdas a la chica que tiene más precisión y más que más fuerza tío menos velocidad no sé más rápidos en más rápido que me lo pasé con el chico si vamos a hacer los yo que sé por qué estoy haciendo esto no no lo sé estoy aquí esto está visitas en teoría así que no lo sé campaña 2 laboratorio secreto de investigación y desarrollo centro de la tierra o sea centro en la tierra 2000 año de 2026 después de cristo después de cristo desde el laboratorio del registro de laboratorio junio 1 de junio los monstruos han ocupado cada vez más distritos de la superficie terrestre las tropas han fallado en detener la invasión hoy el gobierno ha decidido subsidiar vale subvencionar no puede ser subvencionar la hoy va en serio del laboratorio del mismo día durante el año que ha pasado hemos cambiado 2027 hemos estudiado muchas especies de materia biológica y ahora hemos tenemos el primer los resultados hemos regenerado los monstruos hemos sido capaces de crear una bacteria destructiva sólo asesina para los alienígenas muero se mueve esto cómo va esto no hay mucho tiempo de los monstruos han ocupado mucho territorio hoy hemos crecido el primer prototipo del virus es una bacteria el prototipo es bastante funcional pero no puede reproducirse por sí mismo parece que tenemos que estamos muy cerca de de la barra mismo el centro de defensa está roto los monstruos han empenetrado en los edificios igual la guardia sólo ha podido contraer la invasión un poquitico esperemos que nos llegue ayuda de fuera hay que encontrar el virus de fantasía no tenemos dinero no tenemos una mierda como siempre hay que intentar encontrar el aquí me tapó la vida vale ojo que mejor esto se muere escuchamos la música final fantasía porque la que tengo en el fondo de pantalla porque soy bastante idiota y ya no, ya no va, venga hombre ya está perdón se había habido explosióncita vale, a ver, lo primero como se entra aquí, ah vale aquí, ay ay ay, que poco que rápido, ¿no? tío vale, baja la música y todo esto para no estar absolutamente alto es el mismo juego, es otra campaña pero es el mismo juego pay, 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 pay ojo, ojo,... esto no está bien esto no está bien esto no está bien hasta bien un rojo ya de acuerdo, pero no se стали va tendría más pedal chica Se nota que es la campaña 2, secreto 1 encontrado, he encontrado los secretos porque nos pueden dar un arma buena ya en el primer nivel. Una escopeta y todo esto. Tengo que ir bebiendo de la pistola, había ariens aquí metidos. No sé para qué me meto entonces. ¡Armadurita! Sigo sin... ¡Oh! Una resurrección, vale, bien. Sigo sin entender por qué este juego tiene... No sé, tiene fandom, ¿eh? O sea, esto no lo invento yo. Y hay gente que de verdad a este juego le parece una absoluta maravilla, ¿eh? Está bien. Vale, hay que estar atento a los secretos, ¿eh? ¿Aquí puede haber algo? Creo que me meto ahora. La música es siempre la misma, también eso cambia bastante poco. ¡Oh! Un perro. Pam, 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 pam. Mira, bueno, ¿sois? Nada, por aquí. Vale, y ahora ya para adentro, ¿no? Lo típico de... Joder. ¿Ves? Un secreto de dos. Esto lo estaba antes, tío. Todo esto que te decía... Vale, pues nada, vamos a comprar la escopeta. Y a subirnos... Ah, nada, ¿no? Pues subir nada. Nada, pues vamos a guardar un poco de... De dinero. Y vamos con el jopete y ya está. Vale. Mierda. Siempre estamos igual. Use F1 para ayuda. Oh. Con el botón derecho. Top game. Ja, ja, ja. ¿En serio? ¿Ya estamos? Eh... Eh, uh, lanzan granadas. Ah, esto es un secreto. Ah, 100 de vida. Esto se rompe. No. Ah. Ah. Ah, por favor. Basta ya. Pero bueno, vamos a ver. Pero que hay gente de este ya. Estos son los desgraciados. Uy. Pero bueno, van a aparecer los grandes desde ya en el segundo nivel. A este paso. Ay. Vale. Eso no es una dinamita. ¿Se usará por aquí o ya ha pasado el...? Venga. No será aquí. Porque eso es para abrir eso. Ay, qué guapo. Puedo sacar el ratón del... A la otra pantalla. Es como muy raro. Los juegos antiguos no entienden bien el concepto de... Opa. ¿En serio? ¿Ya estamos? ¿En serio? Yo decía, al siguiente nivel habrá arañas. Pues no, en este. Son difíciles de dar estas. Requieren mayor precisión. Se me ha quitado el ratón. Ahora se ha puesto un... ¡Yepa! ¿Cómo estamos? Mira, ahora... Ah, ¿tienes VIP? Te he puesto... Te puse VIP. Ah, vale. En Leviagames VIP. Vale, vale. Probablemente digo, wey. Tú no eras admin. No, eso es en Leviagall. No, eso es en Leviagall. ¡Ay, Dios! ¿Queda alguno? ¡Ah! ¡Basta ya! Me lo puse yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Gamberro! Que tienes poderes, no los uses. Bueno, no. Te lo pusiste con la... Con la... Con los punticos estos. Que al final... Es una dondería. Porque puedo tener como... 50 VIPs y todo eso. ¡Ah! Pero bueno que hay un gran lado amarillo allá. ¡Ah! ¡Ah! ¿De dónde salís? ¡Madre mía! Pero ¿dónde salís? ¡Sinminición! ¡Eres un minicíón! ¡Madre mía! ¿Te acuerdas el vídeo que te dije que era el con más visitas de mi canal? Era este juego Y he dicho, venga, ¿por qué no? Vamos a volver a darle Esta es la campaña 2 Es la campaña 2 Del mismo juego Oh, no, que espetá Justo aquí Qué bien, qué útil No me han dado munición, ¿no? Así sí que me han dado Cinco balas Bien Y no tengo que parar Joder, chaval, madre mía Se puede matar Vale, no, pero en serio ¿Dónde utilizo la dinamita? Ah, vale, por ahí Me lo voy a curar todavía, en serio Quita, hombre Ay, Dios Ay, las balas Joder, ni siquiera puedo llevarme la... Ya me dan de la... Esta Es que a saber si me estoy dejando... Cuánta... A saber cuántos secretos me estoy dejando Solo porque no veo bien las paredes Pero sí, mi idea era jugar al Fallout Pero en una última instancia he dicho Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no jugar a esto? Y quererme aún menos a mí mismo Ay, me he hecho palas ya Pues no es... Claramente no es aquí Ay, que me sigue Qué cita, hombre Da una linterna No te desabrega Bien, bien, bien ¿Tiene secreto o algo? Oh, que me han dado el Rocket Launcher Pues sí que había secretos, ¿eh? Jolín, qué lástima que lo haya gastado Mira la luz Oh, oh ¡Aquí injusto! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, que esta voz! ¡Que esta voz mitada, es verdad! ¡Ah! ¡Ah, vale, que podías señalar a otro sitio y te mueves hacia allá! ¡Primera noticia! ¿Hay algo aquí? ¡Ay, una mejora de salud! ¡Guay, guay, guay! ¿Esto se rompe algo o...? ¿O se entra ahí por las buenas? A ver, tengo que ser lanzacohetes En el peor de los casos Me puedo curar aquí Que hay que buscar secretos Hay que buscar secretos Si no, hay poco que hacer Me ha ido Oh, la minibull Directamente Y además a tope de evolución Vale, esto es mucho ya Joder, afuera Así que tengo un montón de armas En el primer nivel Este por aquí Quedaban dos Uy, el robótico El robótico que te sigue Ah, vale Están dando aquellos Seren spawn ya Calla, bicho Madre mía Perfecto Perfecto Uuuuh Oh, invencible Creo que estamos haciendo mal Porque no me están dando munición De la minibull Tendría que ponerme la otra De la que sí me están dando munición Bueno, el robótico se lo está haciendo muy bien Todo es bloqueado ¿En serio? ¿Hay logros en este juego? Eso es nuevo Eso es nuevo, eh Ponga, ponga, ponga Eso Así que Vamos a hacer así Fuera Hay que matarlos a todos O valía con En algunos niveles seguro Que hay que matarlos a todos Pero a nosotros Mejor da igual Uy, Dios Ay, ay, ay Quiero eso, quiero eso Lo necesito, lo necesito No sé cuánto dura la campaña 2 Yo voy a jugar hoy Y otro día ya lo veremos Ah, esto se abre Se abre Bueno, bueno, bueno En el momento estamos bien Conocer el juego Ayuda mucho Oh, ¿en serio? ¿Ya hay de estos? El atleto Madre mía Bueno Bueno, suerte habrá uno Bueno, no sé yo No, no, no Vamos por la Por la que digo Oh, a cohetitos Se oye todo bien, ¿no? O sea, se oye como muy fuerte Todo el rato La matraca Pero vaya Es un poco lo que hay No sé cómo calcular Este juego el daño Pero De una manera rara Seguro Ay, hay un secreto Cuidado Ah Mira, tiene Otro de estos Me ha dado el Ah, no El lanzagranada Pues si no lo tenías Vale Sí, las armas se dan Se dan varias veces Eh Oh, que ya tenéis esto Ya Se va a acabar la otra Supongo que no tienes que volver a las pop Entra tú No te lo digo ¿Qué hay? ¿Más dinero solo? Ah, la armadura Por algo Ah Me he quedado sin munición De nada Supongo que lo que habrá que hacer es Romper todos los Los spawners Como siempre ¿Qué hay por aquí? Uh Bien, bien Bueno, bueno Un poco tenemos En el juego de los casos Un poco podemos Ir sacando Ah, ahí está Bien Ahí está Bien Me he dejado secretos seguro Ah, mira Se acabó de munición Si es de ocho secretos Toma ya Que tengo siete mil Me va a pillarme el congelador Ya, tío Pero Es que probablemente Me lo van a dar Ay, me voy a dar puerto fuerza Vale Vale Pues nada Nos vamos así Eh, me voy a poner esto ya Y así Como total da igual Nada más para allá Venga Lanzacohetes Vale Munición Oh, una burbuja Jolín ¿Quién dispara ya? Ya hay uno de los que De los rojos que disparan Pero vamos a ver, tío Que hay gente que De los rojos que disparan Eso es una barbarie Eso es un rayo de la leche Madre mía Mira eso O sea, no sé Eso es hasta que Esto es No se disparan entre ellos No podemos ya No podemos quedarnos aquí Para que se maten entre ellos Esto era lo bueno, tío Del juego Te quedabas aquí Y se mataban entre ellos Porque los disparos Se afectan a sí mismos Vale, no tengo dinamita Entonces no voy a meterme ahí Porque no me hace No, es que no tengo dinamita Entonces no puedo meterme ahí A A ponerla Vale Fíjate que me están dando mucho De la gandling Debería utilizar la gandling Eso para bokearla Y la dinamita Ojo A ver, cuidado Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Mira, esto mola Porque estos dos Se van a cargar Todo lo que hay Ya está Mira todo lo que ha desaparecido Entre dos o dos Ya hay igual O sea Todo esto Siempre hay igual Vale, vamos a ir a reventar Aquello de allí Que me preocupa más Ahora que tengo una dinamita Luego ya iremos por ahí Creo que por ahí vienen También Aquí no me dan Porque no me reconocen Aún Vale, vale, vale 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 El juego O sea Como mínimo Se cogen Se cogen mucho más rápido Que el otro Te tienen un montón De niveles Matando bichos Pequeños Alien killer Ah, que aquí había más dinamita Aquí no había para Basta Parece que no hay ningún secreto Por ahí Tienen mucha vida estos No, pues esto Podríamos cambiar también Con la rueda del ratón Así que Vale Pues dos dinamitas Dos dinamitas Curación No puedo Aquí no parece haber nada No parece haber nada Los secretos están No sé si lo he dicho En las En los muros que tienen En los muros que tienen Como un punto Como un punto Negro en el medio Ahí hay Mucho que no hay Es realmente Es una arma avanzada O mucho dinero O así De las que más Te haga falta La niña es roja No sé si ya Solo quedan Los grandotes Desarmados Donde están Los grandotes Desarmados Uh, nincha Ah, padre ¿Dónde salís vosotros? Vale, pero bueno Pero bueno No salís Mira, ahí hay un strut Más dinero Solo Y aquí Si aquí eres de allí Me estuvieran disparando Mira, si lo arrojo Uy, uy Verdad, la puerta Ahora en teoría Si estos me disparan Dejarme a matar Si no matas Desde aquí De hecho Puedo hacer así Porque la explosión Atraviesa Creo A lo mejor no Es confiar en que los rojos Se cargan Uy, el rifle de plasma es el láser Eso está súper bien Esto es un bobo Bueno, hay que hacerlo así Bueno, hay que hacerlo así De espatico Un buen alegrado Ay, ya, ya A ver tú Vale, ahí Ay, ahí están ya Los armados Bueno, no me extrañaría Que en este ingrediente Me aparecía un rojo Un rojo armado Es que no puedo tirar No puedo meterme ahí Me van a matar De momento No me puedo meter ahí No sé, adelante lo puedo intentar Pero de momento no lo puedo meter ahí Hay que intentar pegar cuanto antes El mejor arma del juego Porque el mejor arma del juego Es muy O sea, con muchísima diferencia Mejor que las demás Con muchísima Hace un montón de daño Tiene una Esto explota Hace un montón de daño Tiene un montón de Una vida Cuidado aquí no disparar Esto explota A ver A ver A ver A ver Uy Me he quedado sin Cuídate Vale, para que quemas Me cago en la leche Vale Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí A ver Veis que hay cosas De vida todavía tengo mucha En comparación O sea Con cierto número No te deja curarte Vale Esto lo hemos visitado ya Madre Ah, esto no tiene paso No tiene paso No tiene paso Mira que mono Que mono Que el de allí Se ha quedado solito ¿Lo tengo? No hay secreto No hay secreto Creo que puede haber secretos En paredes que no ves Como alguna de estas O algo así Entonces Vamos a ver Vale Pues ahora hay que ir Para hacia el norte Eso nos queda Jolín con las sillas Madre mía Es que todavía me está acordado Tendría que haberme descargado el Fraps Como dije ya con el Urbanteor Tendría que descargarme el Fraps Solo para Para grabar este vídeo Pese a que creo que el Fraps No hace No, no es crimea Fraps Con no morirse Le va bien Madre mía Venga hombre A morirse Tengo que aguantar Sin perder la armadura Por suerte las arañas De poca vida Uh, vale Vale Tenemos un poco asesinos Eso es donde Metió un perrano Pantado Pantado Va mucho de ir Asegurando zonas Y teniendo en cuenta Donde has estado Y donde puedes ir Oh, en serio Madre mía ¿Qué hago con esto? Sé cuando son pocos Mucha dañita Sí, la metralleta Hay dinamita ¿Hay dinamita o Para poner dinamita? Hay dinamita Uh, bien Minigun Y eso es un secreto Minigun, minigun Vale Vale Si tenemos asesinos Podemos meter Donde las arayas El ácido no es hace daño No es hace daño Eso es lo mismo La explosión es Si el ácido va a ello Hace no es hace daño No es secreto Minigun, minigun Minigun A ver, nada de aquí No puedo curar Eso sí Aquí no había nada Pues hay que entrar En esta zona Aquí tenemos dos dinamitas Ah, aquí hay que ir Alguien Se mete aquí Ah, vale Al salir ahí Lo he dicho Se han pillado Se que espionan Solos Pues no hacer nada Se disparan Todo el rato Eso ahora mismo No, ahora mismo Tampoco da igual Pero eso más adelante Lo usar Y luego aprovecharemos Un montón Toda vez que se Maten entre ellos Ah, ya está Fácil Nada más Nada más Nada más Nada más Ah, dinero Ah, me he dejado Munición del láser 4 de 7, ¿ves? Al final No he pillado nada 12.000 He pillado el láser, tío 8.000 Tengo un 15.000 El láser Bueno, no mola nada Tengo 1.800 Puedo ponernos Un poco de Puedo ponernos Más fuerza ¿Qué hace? Ah, te permite Tener más Más munición Ojo Power of your weapon Vale Mejor esto Y esto ahí Y Algo de munición Vale Venga, a tope Joder O sea Vale Pero tío No os vais a matar a vosotros El cañón de plasmas Bastante poderoso Dejemoslo ahí He muerto Ah, no No Tío No es nada En comparación A mejorar El juego En cuanto la podamos La pillamos ¿Qué indie es este? Se llama Alien Shooter Es No sé No me voy a explicar Por qué estoy jugando A esto Enjoy Hay una historia Muy grande Detrás de este juego Al menos para mí En mi canal Si miras en mi canal En vídeos O sea, en el canal de YouTube Vamos a la Mongas ¿Quién hay? ¿Quién hay para Mongas? Que ojo Yo dejo esto Si hay peña para Mongas Yo le doy Pero tiene que haber peña Tiene que haber peña Tiene que haber un grupo Formado sin mí Tú Entonces Consígueme gente Convénceme a gente Y yo le doy Pero a mí mismo estoy con esto A ver A ver A ver A lo mejor juego más A directos nocturnos A lo mejor vuelvo a jugar El Drown to Life Pero sin estar borracho Esta vez Porque O sea El juego me lo quiero pasar También Otro juego de rollo Con mi historia En mi infancia Aunque sea una mierda Pues mira Yo me lo hago Y ya lo criticaré Luego Total No creo que dure Más de 10 horas Así No No Así De morir Vale Para que haya Among Us Debe haber gente Que haga Among Us Madre mía Chaval Yo sé si mi PC Recordad el gaming nuevo Y no tengo No lo tengo Me ha pensado Está este Ay que hay uno grande Ya de estos Hoy no lo he visto Va bigotillos Hombre Que Among Us Es un minuto Básalo Estos dan más Conmigo Uff Se ha dado Mato Mira que vida tiene Madre mía ¿Qué ha pasado? Que he reventado He reventado Algo muy grande Nada Madre mía Oh Ah que me quedo sin gas Steam bastante más No es a Iori No es uno de estos Pero al menos Algo muy grande Algo muy grande Algo muy grande He perdido una vida Ah no Ah no Ah me va Que pereza de señor Es que son super desproporcionados La diferencia de vida que tienen estos Ay, me muero Es que tengo celo de esto Ah, mira, sí, aquí hay un spot Pero bueno Pero bueno, y esto Es que es cuando el juego se viene arriba ¿Podría ser capaz de aguantar? La idea es venirte aquí, pillas un poco de vida y vuelves Porque entonces se hace proporcional A ver, que no pierdas toda la vida que hay Este es el mismo camino de antes Puede ser que está el mismo Alien Shooter quiere ver si viene toda la gente que te comente en el vídeo ¿Te imaginas? No, la verdad es que no O sea, no, pero Podría ser, ¿no? Si la gente lo sigue buscando, puede ser Y porque me quedaban como dos campañas por hacer Entonces, mira Me va a matar, me va a matar Vale, pues no es el mismo sitio Baja un poco el problema del juego Y te lo subes a ti ¿En serio? Espera Para subirme a mí Puedo hacer así Y ponerme un poco más cerca Porque otra cosa no sé yo O sea, es que Abriel Oves es un coñazo Cuando Abriel Oves es un coñazo Este juego Porque no furula igual O sea, este juego te coge la pantalla completa Y todo Los rollos estos Eh, vale Tendría que no gastar esta munición Eh, secreto Secreto Ahora lo oigo muy bajo Pero bueno Tengo 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 Sí, sí Tengo 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 Pues un juegazo este Poco se habla Madre mía Uy, uy, uy Uy, uy Ah Me tira muy Muy para adelante Debía haber esperado Un momento A ver Todo esto está hecho ya Esto está hecho Esto está hecho Esto está hecho Esto está hecho Uah ¿Qué vas tú? Oye, que hay dos Es verdad Estos dos Vale, pero no he quedado Tanta vida Y menos ahora Que tengo el láser Cargado Para la siguiente A ver si me sale el dinero Para comprarme la última arma Tío Porque es que de verdad Que hace falta, eh El láser es la anterior Sin contar el lanzallamas Y es que esa está corta Y el lanzallamas Tiene un rango muy pequeño No es No es nada Óptimo O sea, al mínimo Hay dos spawners más Porque tengo Dos de dinamita Ahí hay uno Acaba de aparecer Un grandote de estos Ah, quiero esto Ah, lo mismo Me muero Bueno, casi Hace área O sea, este le está haciendo daño Lo que pasa es que a lo mejor No lo sabe Muere, hombre ¡Qué vida tienen! Más láser Más láser Más vida Segretito Bueno, pues algunos de estos Son solo un poco de dinero Y gracias, eh Ay, odo de esto No Ah, si aquí habéis estado ya Hemos dado Hemos dado una vuelta Ah, si me pudiera meter Es que no me puedo mover En cuanto me meta Me matan Vale, si me puedo activarles Sí que puedo Vale Solo quedan ellos Eh, misión completa Oh, ahí están 6 de 8 Vale Eh 19.000 No puedo, eh No puedo comprarme el último Lo desbloqueado Powered by implants Voy a comprar El lásercico este Como una lanzallamas Ah, y me he gastado el dinero Ah, pues si lo sé No me lo compro, eh Me hubiese ahorrado Me voy a Minecraft Que era bien Oye, Brick Al final de ayer ¿Cómo pasaste la noche vieja? Por curiosidad, eh Al final de ayer ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? En caliente Ese es mi chico Puse F1 para ayuda Ah, sí, es lo mismo Estoy muy orgulloso de ti ¿Esto es un secreto? ¿O brilla por...? Ah, que sí Ojo Ah, pues sí Era un... ¿Manda ya el último? Ah, no Bueno Pensaba que sí Tenemos luz verde de área Y voy a poner memes de rol En podcast Nice Y el otro día O sea, bueno El otro día Se me ocurrió esta mañana Que quiero hacer uno De cómo se escribe Un libro de rol Eh... Quiero convencer Al Montejano Y a... Te voy a decir Yo quiero convencer Al Montejano Y a... Al Montejano A Laura Y a... Y a Sirio Sobre cómo se escribe Un meme Un meme Un libro de rol Cómo se... O sea En qué momento Cómo lo planteas Cómo lo organizas Quiero que digan De primera mano Montejano Elcio Sirio Elau Elcio no ha escrito Libros de rol Pero también le podemos llamar Si se viene Pregunta a la guacha Si tienes insta Que te quieres seguir Sí, sí, sí Eso... Eso lo de... Lo de cómo se escribe Un libro de rol Me genera curiosidad Porque... No es escribir una novela Es escribir cosas muy distintas Tiene que haber Una esquematización muy concreta Entonces digo Pues mira Partiendo desde la ignorancia Cómo se escribe un libro de rol Vosotros ¿Qué habéis escrito? ¡Puuh! 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 ¿Cuándo un Valorant? A mí que me cuentas Yo no voy a jugar Nunca más al Valorant Es que no quiero jugar Ni una sola vez más En mi vida al Valorant No lo voy a instalar Porque te instalaba La mierda esa Que te hace Que te joroba el ordenador Tengo Twitter Ah, bueno, vale ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! A ver, el fuego está bien Pero es que te pone Demasiado en peligro O sea, hace mucho daño Pero, polinesios Que no te puedes meter ahí O sea, si te toca Lo de Decepting Mortal Pues sí Pero si no, pues no Es que mira eso, chaval No tengo ni un boost de vida Ahora mismo, eh Tengo lo que Tengo lo puesto Bueno, me la juego un poco Eso es un secreto Hay que entrar ahí Ah, flamethrower Nada, nada interesante A nadie le gusta el Valorant O sea, a nadie Solo a ti Y a Gema Joder, raros Estoy entre Minecraft y Sky Te invitaremos Cuando hagamos Ciencia de Letras y Pan 3 De aquí a unos cuantos años Te invitaremos a A jugar ¿Qué hago? Yo qué sé Lo que quieras Minecraft es bien Siempre Skyrim es No sé Me da Me Todo con Minecraft ¿Quién se viene? Valorant Dice Venga, venga Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¿Te he colocado? Ah, sí, sí Te lo he colocado Ah Es que hay un RD En mi No es pin 15 Oh Ua Un mortal Joder Joder, 50 Dinamita Eso solo lo hago Porque tengo Lo de inmortal Luego dais Mayor Sí, claro Acabo de gastar El Sí, es Sí, es cuando Final Fantasy 7 Original Yo me lo he pasado Pero porque Me lo tenía que pasar Que alguien venga a defenderme A defenderme el Final Fantasy 8 Por favor Todavía no encuentro a nadie Que me lo sepa defender Porque no es una mierda Celpe tras ángel Ponte las pilas Que ahora tenemos amiguitos A hacer 400 bloques Al redondo de otro templo Esta vez No porque partiríamos Con el mismo O sea Se lo pregunté a Cel Y podemos coger Uy, que me ha morido Podemos coger El O sea La zona que rodea El templo Y copiar esa parte Y meterlo en un mapa De la 1.9 Actualización Y entonces jugamos Con nuestra base Ya hecha Pero en una En una nueva versión ¿A qué esperáis? Es que tiene que pasar Una cosa primero Una cosa que no va a pasar Ya Josema te cuenta Los detalles por privado La iglesia de Colco El cactus El gulag Todo eso está afuera No, no Todo eso desaparece Todo eso lo reconstruimos Lo que no reconstruimos Es nuestra base Pero claro Todo eso hay que reconstruirlo Evidentemente Pero nada, hombre Siempre hay una Siempre habrá una santa iglesia De Colco Ay Dios Tengo 7 dinamitas ¿Qué hago con 7 dinamitas? Ay, ay, ay Ay, ay Cirruso Ay, esto está roto Ay, esto está roto No es preciso contarle el bril Porque es de la cdp3 Te lo he dicho Pero que tiene que ser por privado Probablemente acabemos jugando antes Porque en algún momento A lo mejor me apetece Pero de momento no No estoy para Mira, fíjate He muerto Ah, no Gulag acuático Todo se puede volver a construir Y mucho más rápido ahora Si alguno nos enseña Al es el capo Seguro que el arma última Es el altrife de plasma Está ya en este Nivel Pero no lo he encontrado Pero seguro que está ya Pues no es un poco barbaridad Al final de hielo Ni lo he comprado Al final de hielo ni lo he comprado Esos son dos de una Bueno, madre mía Que no puedo entrar Estoy sin vida El problema Son los que disparan Que son los que como mismo Te quitan un poquito Buah Bueno Eh, pero A la avenida Ah, sabía que quedabas tú Ay, no hombre No Venid mangurrianes A ver Queda uno, eh Mira aquí Que no quiero que me mates Vale Va a tener que morir Si o si Para entrar ahí Si no Sigue quedando Demasiada gente Joder Es que aparece Un montón de peña ¿Qué es eso? Porque acaba What? Pero va a aparecer Un pilar volador A ver Tengo la Vale Puedo suicidarme Eso te voy a decir Y luego luego ya Y ya está No olvido ¿Es ese pilar? Que nos quedan dos Bueno Me han sobrado seis de dinamita Al final Seis de siete Uh-huh Final De la campaña Se ha roto el virus He perdido algo Del palo Claro Lo he hecho mal Nunca hubo Vacuna Enhorabuena Pero lo que voy a hacer Detener el streaming Y volver a darle Fíjate Deteniendo streaming Aquí termina este vídeo Adiós Chau No No violence No Lo